Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así me amas Soy cordobés y me gustan los bailes Y lo siento en el aire Y así tengo que cantar Soy de la ciudad, de la mujer es más linda Del carne de la vida Porque tengo el acento de Cordova capital ¡Vamos a volar en el cielo infinito! Volar ¡Gataré! ¡Gracias!